Hoy toca madrugar porque hoy tenemos información muy importante dentro de FIFA 23, desde el primer flashback que ya se filtró hasta nuevos diseños en cartas. Chicos, comenzamos, pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. FIFA 23 ya está aquí y You7buy lo sabe. Las monedas más baratas del mercado están a un solo clic de tu alcance. Búscale enlace en la descripción del video y adquiere el mejor paquete para ti. Además, usando el código de descuento CGW recibes un 5% de descuento en tu compra total. Ya lo sabes, You7buy, la mejor página para comprar monedas. Primero que nada, tenemos que hablar de que el día de hoy, 30 de septiembre, ya está oficialmente el juego disponible para todas aquellas personas que compraron la edición estándar. Así que, feliz día de FIFA 23. Siguiendo con la información, el día de ayer FIFA lanzó un sobre muy interesante, pero también bastante caro. Cuesta 100 mil monedas o 2 mil FIFA Points. Mucha gente se quejó y bueno, no es para menos, ¿verdad? Además, es intransferible. Este sobre contiene 16 cartas de oro raro, o sea, 16 cartas de oro brillante. Te asegura también 3 cartas de 83 o más. Te contiene una ficha de food draft, un jugador de préstamo de 86 o más, un ícono cedido y un héroe cedido. Como te digo, todo es intransferible. Y esto se los comento, damas y caballeros, porque el día de hoy sale el equipo One to Watch. Te recuerdo que el equipo One to Watch solamente será uno. No habrá dos equipos, ¿ok? Solamente es un equipo y el día domingo tendremos un minilote, ¿vale? Entonces digo, por si piensas abrir este sobre, te recomiendo que lo abras hoy o pruebas suerte el día domingo que se rumorea o se dice que saldría Renato Sánchez, ¿ok? El día domingo saldría Renato Sánchez One to Watch en ese minilote. Y ya que estamos hablando de bromas de mal gusto, podemos observar las marquesinas del día de ayer también. Una cosa interesante, ¿no? En el partido del Porto contra Braga nos van a entregar un sobre de 3. 3 jugadores de oro común. Bueno, EA Sports, pues muchísimas gracias. No te hubieras molestado. Pasamos rápidamente a un tema muy importante, chicos. Y es que tenemos nuevo diseño de cartas. Y créanme que cuando les digo que EA trabaja mucho en eso es que lo hace bien. Sinceramente, de lo mejor que tiene este juego son los diseños de sus cartas, damas y caballeros. Y vean nada más este bonito diseño. Realmente no sé si sea de un evento que conozcamos o es algo nuevo. Aquí en la descripción no tiene nada que ver con moments. Aquí, por ejemplo, dice esta persona que puede ser objetivos de hitos. No lo sabemos, pero lo que es es que es una carta muy bonita. Esos colores en negro con morado y tal. Me recuerda mucho al color de mi canal. Un color bastante bonito, ¿no? Y otro diseño que es prácticamente de la carta que te voy a hablar en unos momentos más. Es el flashback diseño, ¿no? El diseño del flashback. Oye, se ve hermoso. Esos tonos en azulito con morado y tal. Como desvaneciéndose a la esquina superior derecha. Lo hace ver muy elegante. Y créanme que no se ve nada mal. ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta o es simplemente meh? También te recuerdo que el día de hoy, 30 de septiembre, te van a entregar tu One to Watch asegurado. Si es que hiciste la reserva de la Ultimate Edition de FIFA 23. Te lo comento para que estés enterado. Hoy te lo van a dar, ¿vale? ¿A qué hora? A la hora del contenido. Por cierto, te recuerdo que todos los días estamos en directo en twitch.tv diagonal con angelo blue. Y bueno, te hago la atenta invitación de que pases el día de hoy a abrir tu sobre con nosotros. Por SharePlay, por Xbox o por Discord si es que juegas en PC. Así que te espero. 12pm hora de México. O si vives en otro país, simplemente pásate a la hora de contenido. Link en la descripción. Siguiendo con la información, chicos. Esto es muy importante porque trata de los SBCs y sus requisitos. Dice aquí, EA empezará a pedir cartas específicas transferibles y o intransferibles. ¿Esto por qué lo dice? Bueno, porque tenemos aquí un pequeño código que podemos leer que dice SB Requirements Tradeable Scope 0 y tal. Es como un tipo de sentencia, de variable, en la cual asigna, chicos, un título. Y básicamente dice, Tradeable Players Mínimo 1. Y abajo dice, un Tradeable Players Mínimo 1. O sea, básicamente lo que quiere dar a entender esta persona en su tuit. Es decir, EA ya empezará a pedir cartas intransferibles y o transferibles de forma específica. Eso creo que es un poquito malo, ¿no? Creo que es un poquito de... A ver, creo que es malo, digamos, determinante. O sea, decirte qué es lo que tienes que entregar. Si tienes, por ejemplo, una media 82 que es intransferible. Oye, respétame eso y permíteme entregarla. No me pidas que entregue una media 82 transferible. ¿Me explico? Ojalá esto no sea una realidad y podamos seguir entregando de cualquier tipo. Intransferible o... Ajá, intransferible o transferible. Creo que es lo mejor, ¿no, chicos? Opiniones al respecto. Vamos rápidamente ahora con una confirmación de parte de eSports porque fueron ellos propiamente quienes lanzaron esta imagen en donde podemos observar la imagen del señor Federico Valverde, damas y caballeros. Una media de 86 sale como mediocampista, como MC y tiene unos números muy impresionantes. Sin embargo, es importante mencionar que esta carta copia los atributos de su carta IF, además de que también copia la media. Aquí tengo ciertas dudas porque en años anteriores el Player of the Month recibía una mejora adicional. Sin embargo, al parecer va a ser una copia de su carta INFORM, a no ser que esto sea diferente al final. No lo sé. Lo importante es saber que la posición es MC porque a muchos les afectó la posición de Valverde como extremo derecho. Aunque, bueno, a otras personas les benefició, ¿no? Porque, bueno, en las tácticas lo podrían acomodar abajo. Pero, bueno, chicos, ahí está la información. Y esta carta va a salir el día domingo, chicos. Domingo 2 de octubre, ¿ok? ¿Para qué? Para que no lo estén esperando mañana. Porque no va a salir mañana. Sale el día domingo 2 de octubre, damas y caballeros. Pasamos ahora a hablar de un tema muy importante que está siendo comentado en Twitter y en redes sociales, chicos. Al parecer tenemos una nueva formación meta dentro de FIFA 23. Y hablamos de la 5-1-2-2. Una formación que tiene, como bien dice, una línea de 5. Tienes ahí dos carreros, el de la derecha y el de la izquierda, que funcionan también como atacantes, ¿ok? Me hace recordar a FIFA 21, si no me equivoco, cuando estaba de moda la formación 5-3-2, ¿no? Que básicamente atacabas con tus laterales y también defendías con ellos y estaba bastante rota esa formación. Creo que haré un video al respecto de ello, un video completo, donde probaré las tácticas y mostraré resultados. Pero, chicos, tengan eso en cuenta para que se vayan preparando, ¿no? En FUT Champions seguramente mucha gente va a ocupar esta formación. Y digo, simplemente hay que acostumbrarnos e intentar defenderla. Damas y caballeros, 5-1-2-2 promete bastante. Damas y caballeros, toca hablar de filtraciones. Vamos a hablar de spoilers. Así que, si no quieres enterarte de filtraciones, te invito a que nos veamos al ratito en directo o mañana, ¿ok? No te preocupes, te doy puñito. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Damas y caballeros, esto lo estoy haciendo ya muy frecuentemente. De hecho, ya lo voy a hacer siempre. Hablaré de temas importantes de actualidad de FIFA 23. Pero ya al final o a medio video, avisaré, ¿no? Para que, obviamente, la gente que no quiera saber spoilers, no se entere, ¿ok? No hay problema. Si tú te quieres quedar, vamos a ello. Vamos a conocer esas filtraciones. Comenzamos, claro que sí, con el primer flashback de FIFA 23. El señor Tiago Silva será el primer flashback de este FIFA 23. Damas y caballeros, estoy muy contento. Creo que es una carta que promete. Y digo, ojalá, ojalá rinda. Ya veremos sus números. A ver cuándo sale este señor, chicos. Tiago Silva, el primer flashback de FIFA 23. Seguimos con otra filtración que ya se sabía. Esta filtración ya tiene tiempo, pero yo te la comparto nuevamente. Tendríamos a Gakpo, Player of the Mondial, el device. Seguramente no va a estar muy caro. Esperemos. Y digo, ojalá mejoren más sus estadísticas porque la carta está cheteada. Y, bueno, simplemente como eso, muchachos, vamos a ver cuándo sale Gakpo. También vamos a tener al señor Kim Min Jae, chicos. Defensa central rotísimo. Además es coreano. Aguas con Human Zone. Cuidado, ¿eh? Porque puede haber química por ahí, chicos. Centralazo. Damas y caballeros, una carta que cuando yo la vi dije, wow. Hay que comentar, chicos, que las estadísticas son predicción. Pero, hombre, no se ve nada mal. Yo creo que no va a estar tan caro. Y las estadísticas van a ser una locura. Como te comenté, las estadísticas que pone Food Sheriff son meramente predicción. Pero creo que la carta tendrá números similares. ¿Ustedes qué piensan? Vámonos rápidamente con el Player of the Month de la Premier League. En este caso, Rashford fue el ganador. Digo, esto ya se sabía también. Una carta que igual se ve muy importante. Hay que recordar que se puede ocupar de delantero, centro y extremo izquierdo. Y además, si la fuente no falla, que cosa que también ya confirmó eSports, los Player of the Month recibirán un aumento en filigranas o y pierna débil. En este caso, lo más probable es que le metan cuatro estrellas de pierna débil. Porque la versión de Rashford tiene cinco de filigranas y tres de pierna débil. Muy seguramente, este Rashford tendrá cuatro estrellas de pierna débil. Quedaría cinco y cuatro, señores. Es una carta bastante interesante que creo que si te gusta la Premier League, deberías de considerar hacerte este Rashford. Haciendo el pequeño resumen, entonces, el Player of the Month de la serie es Kim Min-Jai. De la Liga es Valverde. De la Premier League es Marcus Rashford. Y por último, de la Air Devices, el señor Gakpo. Y bueno, señores, llegamos al final de este video informativo. Espero que te hayas pasado muy bien. Espero que te hayas entretenido y lo más importante, que te hayas informado. Recuerda dejar tu like, suscríbete, dejar un bonito comentario y nos vemos en la próxima aquí en YouTube. También te recuerdo que pásate, que te pases al canal de twitch.tv diagonal con Ángel Blue. Estamos todos los días viendo el contenido. Te espero con mucho gusto. Un abrazo y que Dios te bendiga. Bye.